Seamos hoy la respuesta del mañana transformándonos. En todos los países, en todos nuestros negocios, con todo el compromiso de quienes formamos Natuti. Ofreciendo a nuestros clientes y a la sociedad una energía fácil, con un precio justo, que cuenta con ventajas y ahorros, gracias a nuestras alianzas con terceros. Una energía 100% eco y soluciones eficientes, como son el autoconsumo y el punto de recarga de vehículo eléctrico. Y un servicio excelente. Llegamos en menos de tres horas y tenemos una red de más de 140 tiendas. Seamos hoy la respuesta del mañana, haciendo más fácil la vida de las personas. Ofreciendo a nuestros clientes una solución personalizada e integral, con servicios adicionales como el mantenimiento de la instalación y la financiación. Y siempre con una atención cercana, disponible en el canal que prefieran, teléfono, online y, por supuesto, nuestras tiendas.